Y ya el balón que favorece al Juventud 72, Franklin Ramírez en línea número 1, ya se puso en movimiento la pelota, para quien va directamente al arco, gol, gol del Juventud 72, de más allá de la media distancia, ¿cuántos metros? 50 metros más o menos, el portero estaba salido y le pegó, yo creo que, bueno, sin saber obedecer, ahora sí, la victoria de la contada, gol, gol del Juventud 72, Henry Fuentes, los defensores le quedaron parados, esperando la posición adelantada, pero entró muy bien, Henry Fuentes y el portero que trató de evitar, pero se la cambió por la derecha, y es el 2 a 0 merecido para la Juventud. Ahí va ahora Ayala, por el costado, se le corre el tiro, gol del Juventud 72, el que menos esperaba. Es un jugador que siempre la lucha todas, no sé las veces que he tenido la oportunidad de verlo, no desmaya, no descansa, y es el que le inyecta también el ánimo, energía al equipo, y esta vez no se dio por vencido, mira, y desde un ángulo donde nadie se lo imaginaba, ha tenido mejores ángulos, mejores perspectivas, y ahora prueba, ahora prueba, y con la colaboración del arquero, pues suma su gol. ¡Gracias!